Música 2 4 3 2 y se sienta lateral y el indio y el ejercicio 7 6 4 3 2 2, sube un poquito mas la resistencia mas resistencia y eso, abajo, abajo apunto tu pie hacia arriba 3, 2, sube 2, sube mas si es pecho abajo levanta el pie una vez nada mas ahí 2, ahora te tomas el pecho 8 5, 6 4 3, 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10